Todo está listo para que se realice el Campeonato Nacional de Velocidad Nica Speed 2020. Esto se va a estar llevando a cabo en la avenida Bolívar Achávez aquí en Managua. El domingo 16 de febrero a partir de las 7 de la mañana, así lo manifestaron los organizadores de este evento deportivo. Estos organizadores del evento de carrera de autos invitaron a todas las familias para que asistan de esta actividad deportiva, por lo que esperan que asistan por lo menos unas 10.000 personas. Crónica TN8 El Campeonato Nacional de Velocidad, que a lo largo de estos 15 años de manera ininterrumpida lo hemos realizado. Iniciamos en su momento como con 15 pilotos más o menos. Y ahora andamos en más de 100 muchachos que se reúnen cada dos meses para realizar su carrera de cuarto de milla. Estas carreras de cuarto de milla tienen el esquema de acumulación de puntos para que a final del campeonato, el piloto que tenga la mayor cantidad de puntos se convierte en campeón nacional. En esta ocasión correrán como decimos 14 categorías, se dice fácil, pero esperamos más o menos unos 70 corredores a 100 corredores. Para este evento comenzaremos a las 7 de la mañana. Esto lleva a una gran organización con la policía, con la alcaldía, con todas las personas que tienen que ver, que van a estar ahí en diferentes áreas garantizando este evento.